Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal y hoy les tengo esta bonita decoración de estos dos pasteles de Ladybug. Te enseñaré el paso a paso. Te invito a que te quedes, te suscribas y apoyes al canal. ¡Comenzamos! Te invito a que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. ¡Gracias! Aquí tengo un bizcocho de 26 centímetros de diámetro y voy a comenzar a desmoldar. Voy a quitar el plástico film y el papel encerado que este lo utilizo y lo coloco cuando voy a comenzar a enlechar el bizcocho. Este bizcocho nos sirve para 20 a 25 personas ampliamente. Vamos a utilizar la duya 789 y voy a comenzar a cubrir el bizcocho. Estoy utilizando el color super rojo de Cherry and Cake. Vamos a comenzar a cubrir por toda la superficie y los lados del bizcocho. Con ayuda de una espátula escalonada, vamos a comenzar a alisar el bizcocho. Nos vamos a ayudar con una raspa para alisar los laterales. Vamos a estar alternando la raspa y la espátula escalonada hasta que nuestro bizcocho esté totalmente cubierto por chantilly de forma uniforme. Una vez que nuestro bizcocho ya está cubierto, vamos a necesitar un rodillo, leche condensada para pegar la imagen en oblea, un estilete en forma de cuchillito, un pincel. Esta es la imagen que vamos a recortar que está elaborada con hoja en oblea y voy a comenzar recortando la imagen. Es muy importante comentarles que la tinta es 100% comestible. Una vez que ya tenemos nuestra imagen recortada, vamos a comenzar a estirar el fondant con ayuda de un rodillo. Voy a necesitar un poco de fécula de maíz para comenzar a expandir el fondant. Esto es para que resbale en el tapete y no tenga problemas al estirar el fondant. Vamos a estirar el fondant hasta obtener 3 milímetros de gruesor. Es muy importante que el fondant no nos quede muy grueso. El objetivo de pegar el fondant a la oblea es que cuando nosotros coloquemos nuestra imagen en el pastel, la oblea nos empiece a arrugar. El fondant nos va a ayudar a absorber toda la humedad y que la imagen quede en perfectas condiciones. Vamos a comenzar a colocar la lechera en el fondant para comenzar a pegar la imagen en oblea. Colocamos la imagen así de esta manera. Es muy importante que las orillas estén bien pegadas para que no se vayan a levantar. Paso el rodillo solamente muy superficialmente. Y con la ayuda de un estilete vamos a comenzar a recortar la imagen en fondant. Te invito a que te suscribas y apoyes al canal para seguir subiendo más videos y tips de repostería. Te invito a que nos visites en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, pues así ha quedado la imagen. Aquí se me pegó un poco, pero ahorita le vamos a cortar una nota muy importante. Si en el momento en que estás recortando se te empieza a pegar el fondant o se te pone chicloso. Solamente agarra un poco de maicena y comienza a pasar el estilete sobre la maicena y comienzas a recortar. Y esto te ayudará a que no se pegue el fondant en el estilete o en cualquier utensilio que estés utilizando para recortar tu fondant. Bueno, pues así ha quedado. Miren nada más qué bonita. Esta la voy a reservar. Acomodamos muy bien las orillas y vamos a hacer el mismo procedimiento con la siguiente imagen. Recuerden que vamos a hacer dos pasteles. Vamos a hacer el mismo procedimiento con esta imagen en oblea. Esta imagen que ya está elaborada con fondant la voy a poner boca abajo, la voy a poner sobre una base y así la vamos a reservar hasta que nosotros la vayamos a utilizar. ¿Con qué fin ponemos la imagen hacia abajo para que las orillas no se empiecen a levantar? Vamos a comenzar a decorar el primer pastelito y vamos a colocar nuestra imagen en oblea. Vamos a tratar de centrarla. Y con la duya 1M vamos a comenzar a hacer rocetones. Voy a posicionar la duya y comienzo a girar y corto. Posiciono, giro y cortamos. Así lo vamos a hacer por todo alrededor del pastel. ¡Gracias! Aquí ya está terminado el primer pastel y vean nada más que bonito se ve. Voy a tratar de enfocárselo lo mejor posible para que ustedes lo alcancen a apreciar. Y bueno, pues espero que lo practiquen, hagan estos rocetones y vamos a continuar con el segundo pastel. Recuerden que es la misma técnica, solamente quiero pues, quiero grabárselo todo para que les quede bien comprendido, bien entendido el procedimiento de cómo lo hago yo. Estas son las mejores técnicas que utilizo para el decorado con rocetones. Primero tenemos que poner una capa muy ligera de betún para que no se nos vayan a caer los rocetones en el momento en que nosotros los estamos colocando. Por si te preguntas qué tipo de bizcocho estoy utilizando, aquí te lo dejo en la descripción, en la receta, para que hagas este rico y delicioso pastel. Mi especialidad son los pasteles entre leches y te recomiendo que hagas esta receta. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, con mucho gusto yo atenderé tus preguntas, todas tus dudas, todas tus inquietudes para que te salgan esos ricos y deliciosos pastelitos. Es muy importante ahorita que estamos cubriendo el pastel no dejar una capa muy gruesa de buttercream o de betún porque los rocetones tienen mucho betún. Entonces esto es para que no salga demasiado y se ha tan exagerado el betún que tiene el pastel. Vamos a limpiar nuestra base y continuamos con el procedimiento. Gracias. Voy a pintar de color rojo el fondant ya que la imagen en oblea trae un fondo rojo y esto es para que el fondant blanco no se vea cuando estemos decorando el pastel. Vamos a estirar el fondant para colocar la imagen en oblea. Gracias. Gracias. Vamos a colocar la imagen en el pastel. Vamos a tratar de centrarla lo mejor posible y vamos a comenzar a colocar los rocetones. Gracias. Gracias. Y así es como nos ha quedado la segunda decoración. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Recuerden que estos videos los hago especialmente para ustedes para darles tips, recetas y mucho más. Te invito a que nos sigas en Facebook, Instagram y TikTok. Para realizar algunas decoraciones en fondant que es muy distintivo del ladybug vamos a hacer algunos puntitos en fondant. Voy a utilizar la duya número 2 redonda y vamos a comenzar a estirar el fondant con ayuda de un rodillo y vamos a comenzar a marcar los círculos. Es muy importante que si ves que se te pegó mucho el fondant en la duya la pases por harina o por fécula de maíz para que las bolitas no se vayan a pegar demasiado. Una vez que ya tenemos los círculos cortados en fondant lo que vamos a hacer es decorar nuestros cupcakes y vamos a dispersar las figuritas en fondant. Y van a ver que lindo se van a ver. Estos cupcakes son de chocolate. La receta la tenemos en el canal. Te invito a que pases y la veas. Vamos a continuar con la decoración de los pasteles que van a ser las bolitas. Las bolitas y el nombre en fondant este procedimiento es un poquito ya más rápido porque ya es la parte final. Gracias. Vamos a comenzar con la decoración del pastel con los puntitos en fondant que realizamos anteriormente. Y aparte vamos a colocar el nombre de las cumpleañeras. Te invito a que nos visites en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno amigos, hemos terminado con la decoración de estos pastelitos. Espero que les haya gustado. Nos sigan, te inscribas en el canal para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos, los tips y todas las recomendaciones que te comparto. Y bueno amigos, los invito a que te suscriban y apoyen al canal para seguir subiendo más videos y tips de repostería. Y recuerda que la creatividad está en ti. Recuerda que el click en la campanita para que te lleguen más notificaciones de mis nuevos videos. Gracias.